Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador gracias por estar acá, muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal el FMLN nuevamente amenaza suscríbete, comparte y regálanos tu like para que el video se haga viral o se haga tendencia pero antes que todo veamos lo que pasa en El Salvador Nuevas Ideas, Nayib Bukele logró un país libre y seguro el gobierno combate las pandillas con el plan control territorial y el estado de sección que cuenta con un amplio apoyo de la población el partido Nuevas Ideas destacó el trabajo que el presidente de la República Nayib Bukele ha realizado en materia de seguridad pública para lograr la paz y la tranquilidad que la población perdió durante 30 años con los gobiernos de Arena y el FMLN nuestro tiempo nuestro presidente Nayib Bukele logró lo que parecía imposible un país libre y seguro los salvadoreños ahora gozan de la verdadera paz que siempre soñamos esto es el principio valoró el partido en su cuenta X desde que tiene representación en la Asamblea Legislativa periodo 2021-2024 el partido CIAN ha dado sus votos para respaldar las iniciativas de ley del presidente Bukele en materia de seguridad economía y generación de empleo y atracción de inversión así como para iniciativas en salud educación entre otros el acompañamiento de la bancada CIAN y el mandatario ha continuado en la presente legislatura 2024-2027 y desde que inició funciones el 1 de mayo pasado ya prorrogó en dos ocasiones en el estado de sección para continuar el combate contra los grupos criminales la última aplicación de dicha medida constitucional que indicó en marzo del 2022 fue votada favorablemente por los 54 diputados de Nuevas Ideas y la sesión plenaria del jueves anterior este respaldo sumaron tres votos los de los diputados del PCM y del PDC partidos aliados al gobierno y el presidente de la república Nayib Bukele Nuevas Ideas sostiene que el triunfo de Nayib Bukele es un fruto del reconocimiento de la población en la lucha contra los grupos delincuenciales con 57 votos a favor los diputados aprobaron una nueva prórroga en el régimen de sección que entrará en vigor el próximo 10 de junio a fin de garantizar la seguridad de los salvadoreños y continuar la guerra contra las pandillas recordó sobre la votación del jueves en el legislativo bueno señores ya le leí una parte ahí ahora bien el FMLN vuelve amenazar al gobierno el siguiente video los créditos son para las cosas como son con Nathan Vázquez en sus plataformas digitales Facebook Youtube Twitter Tik Tok así que los créditos son para Nathan Vázquez y las cosas como son que vivan las mujeres que vivan los copeteranos que vivan las juventudes compañeros y compañeras yo quiero finalizar este proceso que hemos construido junto a ustedes y que sin duda alguna va a dar sus frutos en función de este país y en función de nuestro partido hoy con Simón y con un colectivo de compañeros y compañeras porque no solo somos Simón Paz y Dina sino que detrás de nosotros hay un colectivo de compañeros y compañeras en el territorio que está dando la batalla por recuperar este partido que está dando la batalla y que tiene sus aspiraciones más genuinas en que en este proceso interno nuestra militancia sabrá elegir lo mejor para el futuro del FMLN y eso nos ha llevado a tomar la decisión junto a Simón junto a Diana Marlon Anabel Miriam otros compañeros yo quiero darme el espacio para reconocer y saludar aquí hay otros compañeros detrás de nosotros que son del territorio y que también son candidatos en sus departamentos aquí tenemos al doctor Morales en San Miguel tenemos a Miguel Ramírez en Sonzonate tenemos aquí a Marinita tenemos a a Lourdes otro Lilian tenemos un sinfín de compañeros y compañeras que cree en este proyecto que cree que es posible un FMLN más fuerte más digno pero sobre todo un FMLN combativo en ese sentido compañeros y compañeras yo debo decirles que venimos aquí con los señores de que habla la Dina Argueta un FMLN más combativo o sea que fija este partido inecto parásito del FMLN residuo el FMLN porque no le da la oportunidad a gente nueva a rostro nuevo tantos que hablan de la juventud y en los mismos residuos están nuevamente en frente del FMLN que clase de FMLN va a ser que lo va a constituir personas fracasadas políticos que el pueblo salvadoreño odia políticos que el pueblo desechó el partido FMLN es como la comida desechable así así son estos y ahora vienen con cara a decir que vienen con un FMLN combativo combativo para qué o están llamando insinuando combatir en contra del gobierno ahí podemos ver rostros como Karina Sosa Ana Belloso Ladina Argueta señores son tan hipócritas que dijeron que el FMLN iba a cambiar y que le iban a dar que le iban a dar echarse a nuevos rostros pura paja las mismas personas que no que no sean capaces de hartarse de otra cosa que no sea de la política que bárbara humildad más grande de ser militantes de ser militantes de territorio pero también militantes que han sabido dar la cara en procesos difíciles por este partido y que sabemos que este es un momento complejo para el país y que la población necesitará instrumentos políticos que representen sus aspiraciones que no se queden callados y que no le tiemblen las piernas para denunciar las injusticias por eso estamos hoy aquí porque asumimos con determinación con valentía y asumimos como propios los problemas de nuestra gente ningún dirigente o nadie que se crea o quiera ser dirigente de este partido si no hace propio los problemas de la gente está desubicado está perdido y por eso es que yo creo que el mayor compromiso nuestro hoy es asumir con valentía los problemas de la gente y si vamos a recuperar la confianza del pueblo primero recuperemos la confianza entre nosotros compañeros y compañeras eso es fundamental porque hemos perdido la confianza entre nosotros mismos y yo hoy les traigo un mensaje de esperanza de que es posible recuperar la confianza entre nosotros porque no somos enemigos entre nosotros porque somos compañeros que creemos en los mismos ideales que tenemos diferente visión de procesos y de formas pero que creemos en un FMLN combativo resistente y que acompaña al pueblo en ese sentido debo decirles que vamos en esos días que quedarán y que se va a abrir el proceso de campaña para nuestra militancia y para los candidatos lo que esperamos nosotros es que la militancia abierta sin miedo sin temor alguno conozca las propuestas de los diferentes candidatos y que tome una decisión con criterio con valentía no porque otro le contó sino porque cree que necesitamos un partido un partido que se enraice en la población que vuelva a sus orígenes de acompañar al pueblo en sus luchas yo debo decirles también que una de nuestras ¿qué está diciendo? está pidiendo que salgan que salgan a las calles a combatir está pidiendo que salgan a las calles a lo que se ha quedado la diputada de Nargueta y ella empieza que con gritar más y hablar pura bovedada pura sandece ah el pueblo le va a hacer caso se ve la desesperación por el huesito se les ve una cara de frustradas una cara de ansiedad por seguir ordeñando o hartándose del estado ¿por qué? estos van a vivir la deuda política sirve para pagar a toda esta bola de arruinados que ya encontraron la minita de oro pero que el pueblo se las quitó ya encontraron la gallinita de huevos de oro pero el pueblo se los quitó no hombre señora busque oficio mejor busque de vivir busquen de vivir de otra cosa que no sea la política y nos dicen que son licenciadas pues que licenciada aquí la licenciada porque no sea de lo que han estudiado porque nadie les va a pagar por no hacer nada en la asamblea llegaban a hacer nada por eso el pueblo por eso las echamos las despedimos las corrimos nos dimos el gusto de despedirlas para que vayan para que vayan a buscar algo que hacer que hagan algo por su vida ya que por la patria no hicieron nada pero bueno ahí está la señora como que de verdad le importara el pueblo y a nosotros que nos importa lo que ellos digan si están desechados y no van a regresar al poder que sigan con la gran paja con la gran casaca que se preocupan por el pueblo salvadoreño habrá se visto bueno sigamos escuchando la sin oficio aspiraciones y es porque no he vivido en el territorio yo he sido secretaria municipal he estado en las diferentes estructuras y sé compañeros que uno de los problemas que adolece nuestra gente es la inclusión debemos devolver al FMLN un FMLN más inclusivo y por eso una de nuestras propuestas es abrazar a aquellos compañeros y compañeras que por una u otra razón han sido marginados se han quedado alejados de este proceso es decirles estamos aquí con los brazos abiertos para construir el partido que necesitamos para poner al FMLN a todo el modelo que demanda este momento este momento demanda resistencia demanda valentía demanda coraje pero sobre todo compañeros demanda determinación y claridad y esa claridad la tiene Simón Paz venga Simón junto a Simón estamos convencidos y convencidas que el futuro del FMLN será mejor será con la gente para su militancia para el pueblo volver el FMLN y el pueblo es lo que buscamos y vamos a hacer con Simón un proceso que incorpore pero sobre todo que escuche eso necesitamos a un FMLN que oiga que escuche a sus bases que escuche al pueblo y por eso hemos tomado esta decisión quiero agradecer a las diferentes representaciones de compañeros y compañeras que hoy están acá y que asumen un compromiso no solamente con esta fórmula sino con la historia de este partido sino el compromiso es con recuperar y mantener viva la historia de lo que es el FMLN y hacer la vida en el día a día eso buscamos y por eso estamos aquí por un FMLN que en su plataforma incorpore activamente los derechos de las mujeres la plataforma activa un FMLN feminista un FMLN que se preocupa por el medio ambiente un FMLN que incorpora a los veteranos un FMLN que tiene la juventud mejores de este país un FMLN que sin duda alguna debe de acompañar al movimiento social si esos temas no están dentro del que hacer del FMLN compañeros estamos en otra cosa así es que de hoy en adelante buscamos eso vayamos al territorio devolvamos a nuestras casas y construyamos partidos construyamos vida hagamos posible que este esfuerzo que tanto queremos por el que se han dado vidas en este territorio sea una realidad y dentro de poco tengamos a un FMLN que dé la batalla sin miedo ante un régimen que golpea que maltrata que tortura que violenta ante un régimen que quiere callar las pocas voces disidentes que quedan en este país para eso necesitamos tener determinación y claridad y aquí estamos compañeros para servir pero sobre todo para construir con ustedes ni allá vas que hablar la dinargueta se tragaba se tragaba pura caca habló pura caca o sea que lo único que les ha quedado es que van a regresar a las calles que se van a unir al bloque rebeldía popular al bloque no sé qué está bien hay libertad de expresión hay libertad de marcha entre más se unen a grupos que están en contra del presidente Neymar y Bukele cada día van más al hoyo el FMLN que le quede claro que al poder no van a regresar nunca al poder el FMLN no va a regresar nunca el FMLN que olvidó al pueblo salvadoreño y le dio una puñalada por la espalda al FMLN que traicionó a un pueblo salvadoreño que confió en ellos Dios periodo el FMLN que mandó a millones de salvadoreños a la pobreza el FMLN que privatizó las pensiones y jodió a millones de salvadoreños el FMLN que no tuvo la capacidad de defender al pueblo cuando malos necesitaban el FMLN que entregó a la población en bandeja de plata a las pandillas el FMLN que se burlaba del pueblo salvadoreño el FMLN que para ellos el pueblo valía nomás en tiempo electoral ya después cuando estaban en el poder se olvidaban del pueblo el FMLN un partido corrupto nefasto un partido traidor un partido mañoso un partido que en el sentimiento de la población está desprecio así que de nada sirve que esté gritando tantas babosadas el pueblo no los quiere y no volverán al poder ahora bien tengo otras declaraciones aquí del sin oficio de Marvin Aguilar en el siguiente video los créditos son para el canal Pulso Ciudadanos conducido por el señor Julio Villagrán pues resulta que el otro Pelón Cabeza Rolón ahí anda diciendo da a entender que él no es opositor pero que reconoce la seguridad que se vive en El Salvador vamos a ver entrando ya en materia quiero me interesa primero te consideras tú un opositor del gobierno creo que en estos momentos se necesita que haya mucha lucidez dentro de los programas de televisión dentro de los programas de análisis político y si eso va a tomarme como un opositor pues es una mala interpretación de quienes eso crean el mismo presidente en su discurso dijo tienen derecho a opinar esto es un país democrático incluso a Donald Trump Jr. le dijo que no cabe la posibilidad que en El Salvador metas preso a alguien por tener diferencias políticas entonces tomando en cuenta esa declaración del presidente es que pienso que estos cinco años así como hace 90 años con el general Maximiliano Hernández Martínez que no vivíamos una situación similar en este momento se necesitan voces coherentes y que no aplaudan todo lo que se diga que está bueno sino que lo que está bueno habrá que reconocerlo aún con sus sombras porque si el tema de seguridad es lo que más el gobierno dice que ha logrado en estos cinco años que es cierto no hay que menospreciar el hecho de que todo comenzó con un pacto con la pandilla y que poco a poco lo vamos a ir sabiendo en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York bueno por hoy por hoy eso es una especulación pero va a estar en sede judicial en el juicio en Nueva York y a partir de ahí y si te fijas poco a poco el gobierno ha ido ya con menos voz no tocando el tema ni reconociendo ni no reconociendo que hubo al inicio un pacto cuando este se quiebra es que entra el estado de excepción ¿Cómo ves tú? ¿Crees tú además te has visto conduciendo algunos programas también en tu carácter dijéramos de analista o de conductor si te han dijéramos coartado la libertad de expresión ¿te has sentido perseguido? ¿señalado? ¿Cómo? ¿Te estoy hablando de tu carácter personal? Sí sí Julio hubo una especie de digamos de rumor de que podía yo ser detenido y podía ser yo perseguido y eso es algo que yo me he detenido a analizar e incluso a sopesar Tenía dijéramos evidencia en realidad no era una simple rumor acuérdate que en el país mucho tiene que ver el rumor ¿verdad? que van a venir por vos que porque alguien no te habla ya crees que es su enemigo a esto se suma la declaración de un diputado de San Miguel por el caso este de Acotemi de las cooperativas de Oriente que un youtuber costarricense le pregunta y bueno y va a demandar a Marvin Aguilar y él dice sí vamos a demandar a Marvin Aguilar entonces yo te quiero decir una cosa presentarme una demanda a mí lleva el objetivo de meterme preso si yo entro a una cárcel voy a morir eso lo vaya el pelón siempre hablando de puros rumores parece vieja chambrosa el pelón por lo que le cayó el pelo al desgraciado porque le dijo Julio Valdivieso pero esos son rumores los que vos decís del pacto nadie lo ha comprobado sí pero poco a poco o sea el chambroso repitiendo rumores que aquel dice que el otro y es un analista político e incluso a veces se la lleva de presentador vaya imagínese ustedes dice que no es opositor está ardido porque nadie lo eligió en San Miguel y él había dicho que su mayor voto era de la gente preparada de la gente que había estudiado dando a entender que los que votan por el presidente Nayib Bukele son personas ignorantes en pocas palabras igual que lo que dicen todos los gorgojos que a que la mayoría de los que apoyan al presidente Nayib Bukele es el pueblo menos estudiado gran paja pura casaca esa pero bueno ahí lo voy dejando también recuerden por los salvadoreños que hoy tuve en vivo que estuvo súper bueno no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis de choto hicimos este en vivo hay unas declaraciones videos filtrados que tendrás que verlo el tema se tituló se descubrió todo y quienes le ayudaron al pepe búscame en mi segundo canal la neta sb debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click nos vemos y salud lulu déjenme su comentario de lo que dijo la Dina